La muestra titulada Alphons Mucha se inauguró en el Complejo del Vitoriano de Roma y es una de las más grandes retrospectivas realizadas hasta ahora sobre el artista. Alphons Mucha es uno de los inspiradores del Art Nouveau, la corriente artística caracterizada por el uso de líneas suaves, formas florales y motivos fitomorfos. Alphons daba mucha importancia a la comunicación. Creía que el valor universal del arte debía inspirar a la gente y buscó, a través de su obra, el progreso de la sociedad. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 11 de septiembre e incluye más de 200 obras. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.